Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ale Medrano y nos encontramos aquí visitando la marca de MAFE que está ubicada en el tercer nivel en la tienda 317. Tienes planes, tenemos la ropa adecuada para salirnos a una fiesta o un día así súper relajado. Por ejemplo, también tenemos esos vestidos con estampados de flores con los hombros descubiertos, también súper coquetos. Y al costadito también tenemos los vestidos rumberos que está de moda de sandía con estampados también de flores, de todo para este verano 2017. También tenemos estos vestiditos, también súper fresco también. Hay que estar cómodas. Y abajito, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos enseñarles? Tenemos las blusitas con los hombros descubiertos y los overoles también. Mira qué lindo, te enseño. Lindos, preciosos. De tela también chaliz, ¿sí? Espectacular, gracias de MAFE. También tenemos las grandes ofertas que no te lo puedes perder. Miren las ofertas. ¿Cuánto te cuesta? A tan solo 20 solos, no solamente te está costando esas lindas blusas. Y a mi derechita también les quiero mostrar la blusa rumbera en diferentes colores. Ya que estamos en verano, es importante agarrar todavía colores suaves, así como el colorcito amarillo, naranja. También tenemos el conchevino, tenemos de todo. Y ese vestido que me ha impactado también. ¿Saben? ¿Quieres saber cuánto está? A tan solo 30 nuevos soles con ese detalle en la espalda, súper cómodo y sexy. Y ese vestido, mira. Para que puedas lucir tu cintura de avispa, tu cadera de 90. Y para combinar el outfit, tenemos accesorios. Enseñenle, por favor, camarógrafo. Tenemos accesorios, tenemos ganchitos, tenemos pulseras, tenemos de todo aquí para que te vayas feliz y contento de la marca de MAFE. También tenemos descuentos increíbles. Miren, 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 te enseño, te enseño. Tenemos también descuento 15% en toda la tiendita por inauguración. Si quieres saber un poquito más de la marca, visítalo en Facebook así como The MAFE. Y recuerden darle like y te puedes llevar también tu cupón en descuento.